Yo te prometo que yo seré quien cuide tus sueños Y cuando tú estés despierta, el que te ayude a tenerlos Yo te prometo una luna desnuda que sea testigo de nuestra locura Que al final de nuestros días nos va a sobrar una sombra Que no cortaré más flores solo por adornar otras Que confundirás tus manos con las mías Yo te prometo amor que eres lo más bonito que he visto en mi vida Yo podría prometerte el mundo, tú prométeme una madrugada Va a cantarte porque un país segundo mientras tú me bailas como Lady Gaga Te prometo amor que solamente yo tengo en mi mente Pedirte una noche porque no necesitaré más Que me lleves a hablar sonando en nuestro coche Si me das la oportunidad corazón de que nos besemos a solas Tu vida será una canción buena, malo, su mamá Yo te prometo que yo jamás te haré una promesa Yo te prometo una luna desnuda que sea testigo de nuestra locura Que al final de nuestros días nos va a sobrar una sombra Que no cortaré más flores solo por adornar otras Que confundirás tus manos con las mías Yo te prometo amor que eres lo más bonito que he visto en mi vida Yo podría prometerte el mundo, tú prométeme una madrugada Va a cantarte porque un país segundo mientras tú me bailas como Lady Gaga Te prometo amor que solamente yo tengo en mi mente Pedirte una noche porque no necesitaré más Que me lleves a hablar sonando en nuestro coche Si me das la oportunidad corazón de que nos besemos a solas Tu vida será una canción buena, malo, su mamá Porque cuando un hombre ama a una mujer Lo sabe desde el momento en que la ve Y no importa si algo falla o de la mano de quien vaya Si se ríe o si se calla Porque cuando un hombre ama a una mujer Es como si le empezara a parecer Que lleva tiempo dormido Pensando que estabas vivo Yo te prometo contigo Envejecer Hoy le pido a mis sueños Que te quiten la ropa Que conviertan en besos Todos mis intentos de morderte la boca Y aunque entiendo que tú Tú siempre tienes la última palabra en esto del amor Yo le pido a tu ángel Que la guardia, que comparta Que te dé valor, que arrope la batalla Para ganarla Y es que yo no quiero pasar por tu vida como las bolas No te resiste señorita, nadie le habla, no me volará Yo tan solo quiero ser las cuatro patas de tu cama Tú que plantas las manos y es tu pelo cada mañana Quieres ser tu medicina, tus silencios y tus gritos Tu naro, tu policía, tu carabin con el herido Tú quieres ser la persona que en tu vida agarra la tristeza Quieres ser tu incertidumbre y sobre todo tu tristeza Y yo le pido a tu ángel Que la guardia, que comparta Que me devalue, arrope la batalla Para ganarla Y es que yo quiero ser el que Tú también tus cumpleaños Quieres que has visto en tu estima Aunque me hagas daño Quieres ser tu carnaval, tus principios y tus finales Quieres ser el mar donde puedas ahogar todos tus mares Quieres que has visto en tu ángel Que me hagas visto en tu ángel Y en mi media luna de piel Y en mi luz de otra maravilla He venido en mi salón La cremallera y los botones Quieres que eres tu espalda Y también mis pantalones Quieres que cons이나 ganarla Y en miоки Que primero te véis que pise en tu lugar La gran buena bandera de locura No es de la luna, de color, de pasión, de sabor, de emoción y ternura Soy pausa y ya no tengo duda Sin tu amor ¡Muchísimas gracias, chicos! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Qué alegría veros a todos otra vez! ¡Melen, ponte ahí en el medio y hazme el favor que antes Manuel lo hizo todo poniéndole a España el trasero así Hazlo de frente a España, que te vean la cara Bueno, yo creo que para nosotros esto es el mayor regalo que nos pueden dar Hemos estado con ellos, hemos compartido su ilusión Han sido maravillosos Para nosotros es emocionante porque queráis que no Tenemos nuestro corazoncito Nos hemos dejado guiar por lo que nos decía en todo momento Pero queráis que no sentimos esa deuda con ustedes Y yo la siento y para mí esto emociona que estéis aquí Como ser humano me hace muy feliz Yo os digo una cosa Yo no os voy a perder la pista Es verdad que estamos en un momento Yo estoy en un momento ahora mismo que me vais a entender lo que os voy a decir Estoy sacando el disco en muchos países Estoy trabajando ya con algunos de vosotros No voy a decir quién Y a mí me gustaría que todos tuvierais la oportunidad De poder brindaros ese acercamiento, ese trabajo Y que podamos seguir trabajando juntos Hacer conciertos juntos Hacer cosas, trabajar No perderos la pista porque creo que sois grandes artistas Grandes seres humanos Y a mí me habéis dado mucho Y esto es lo más grande que me ha pasado Bravo, venga, vamos Vamos, Melend Vamos, vamos, vamos Equipo Melendis Estáis guapísimos todos Gracias chicos Muchas gracias Gracias por estar hoy aquí Educadamente te daré un consejo Que probablemente todavía no sabes El demonio sabe mucho más por viejo Que por ser el rey de todos nuestros males Con la realidad te vas a dar de bruces Si piensas que un peso es mejor que un detalle Porque una ventana que da un patio luces Puede brillar más que una que da la calle Juntos Y ahora vete En busca de aquella cartera Que sostenga Tus tratamientos de belleza Mientras tengas Porque sabrás que eso no dura eternamente Amiga mía Así que vete Así que vete En busca de cada delirio Y tu caballo de grandeza Y si la vida te endereza Y tu caballo Porque el malzinho ganador Se te despeña Recuérdate Rechazas de ser la flor para mi vida Por ser solo un pétalo en la de ese tipo Qué pena me das, niñita consentida Con tu cheque falso al porteamor vencido ¡Juntos! Aunque pensándolo bien, ¿cuál sería nuestro futuro? Tú, tú que prefieres un beso que un beso Y yo no tengo ni un puto duro Tú que solo comes hojas y yo solo carne roja Yo vivo en un cuento chino y tú en una peli de algo Odova, tú que presumes de atea Mientras yo vivo de la marea Un día expuso en mi garganta ¡Yo soy Gabina! Y ahora vete en busca de aquella cartera que sostenga Tus tratamientos de belleza mientras tengas Porque sabrás que eso no dura eternamente, amiga mía Si te vete En busca de cada delirio de grandeza Y si la vida te endereza Y tu caballo ganador se te despeña Recuerda, cariña Rechazaste ser la flor para mi vida Por ser solo un pétalo en la de ese tipo ¡Qué pena me das, niñita consentida! Con tu cheque falso al portamor vencido Yo solo espero que esto no sueñe a reproche Pero cuando no te quede el techo de alcanzar Te sentirás vacía Y como un jarro de agua fría será ¡Fuerte! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! No es plana y la ciencia ya es dereces Ahora que no crean tendencias Más las pinturas rupestres Hoy que no tienen sentido Las palomas mensajeras Ahora que por fin las redes unen al planeta Ella no es la princesa delicada Que ha venido a esta par y está sentada Ella no es solamente lo que ves A nadie ni tú nadie le para los pies Dejará que baile Con otros zapatos Unos que no aprieten Cuando quieran los espacios Dejará que baile Con faldas de vuelo Con los pies descartos Dibugando un mundo nuevo Dejará que baile Con las palomas mensajeras Con los espacios Ella no es la princesa delicada Que ha venido a esta par y está sentada Ella no es solamente lo que ves A ella ni tú ni nadie le para los pies ¡Vamos! Dejará que baile Con otros zapatos Unos que no aprieten Cuando quieran los espacios Dejará que baile Con faldas de vuelo Con los pies descartos Dibujando un mundo nuevo Dejará que baile Arriba todo el mundo ¿Cómo? 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 Ella es de tino Ella es origen Ella es el rato Ella es la tritura Que conviven Ella es principio Ella es final Bala con ella En esta fiesta Que es global Hoy escucha Es la lucha Arrimar Déjala que baile en esta fiesta Con la idea de liberarse De una moral impuesta De no culpabilizarse Por buscar la respuesta Tiene que casarse Que sea con su protesta Este solo es mi humilde modo de decir Aquel que busca un florero Es que no cuida su jardín Olvida todo lo aprendido Y sal a bailar Ninguna estrella pide permiso Para brillar Déjala que baile Arriba Con otros zapatos Unos que no traen Cuando quieran sus pasos Déjala que baile Con palmas de vuelo Con los pies descalzos Dibujando un mundo nuevo Déjala que baile ¡Vamos! Déjala que baile Con otros zapatos Unos que no traen Cuando quieran sus pasos ¡Ey, Arcano! ¿Qué pasa, hermano? ¿Qué pasa, hermano? Con los pies descalzos Dibujando un mundo nuevo Déjala que raíz ¿Qué tal, Arcanillo? Arcanillo ¡Hombre, que se creía Melendi Que no iba a venir nadie Que tú como que no querías darle una sorpresa Se creía que se iba a librar de mí No, 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 no Yo sabía que él no me iba a librar de ti Perdona Eres tan dura Y eres tan dura Como la piedra de mi mechero De ser tan dura ¿Qué pasa, amor? De ser tan dura Y si te quiero Y eres tan fría Hay como el agua que baja el nivel de la montaña Y no lo entiendo, fue tan efímero El caminar de tu dedo en mi espalda dibujando un corazón Y pido al cielo que sepa comprender Estos ataques de celos que me entran si yo no te vuelvo a ver Le pido a la luna que alucre tu vida La mía hace ya tiempo que ella hace mi vida Con lo que me cuesta querer solo a ratos Mejor no te quiero, será más barato Cansado de ser el triste violinista que está en tu tejado Tocando pa'l inglés siempre desalcinao Y eres tan tenueva como la luz que alumbra mi vida La más madura, fruta prohibida Más fuerte se puede Y no lo entiendo, fue tan efímero El caminar de tu dedo en mi espalda dibujando un corazón Y pido al cielo que sepa comprender Estos ataques de celos que me entran si yo no te vuelvo a ver Le pido a la luna que alucre tu vida La mía hace ya tiempo que ella hace perdida Con lo que me cuesta querer solo a ratos Mejor no te quiero, será más barato Cansado de ser el triste violinista que está en tu tejado Tocando pa'l inglés siempre desalcinao Vámonos Le pido a la luna que alumbre tu vida La mía hace ya tiempo que ella hace perdida Con lo que me cuesta querer solo a ratos Mejor no te quiero, será más barato Cansado de ser el triste violinista que está en tu tejado Tocando pa'l inglés siempre desafinado Y mientras rebusco en tu basura Nos van creciendo los enanos De este circo que un día montamos Pero que no queda duda Muy pronto estaré liberado Porque el tiempo todo locura Porque el tiempo todo locura Porque un clavo saca otro clavo Y siempre desafinado Y mientras rebusco en tu basura Nos van creciendo los enanos De este circo que un día montamos Pero que no queda duda Muy pronto estaré liberado Porque el tiempo todo locura Porque un clavo saca otro clavo Mi primer beso fue Más bien tarde que pronto Tenía 16 Y ese picotillo tomó Ella se me acercó Menos mal porque si lo tengo que hacer Yo quizás aún estaría Más virgen que María Pero a todos nos llega el momento Donde no hay otra salida Ella me dijo Espero que eso sea el móvil Más que empezaron a tempran mis pantalones Y yo le dije No cariño se sombría Que lleva 16 añitos escondido Camino a casa Camino a casa Paramos en 100 portales Y con esa brocha le dan solo un par de botones Por eso cuando caminarnos Podéis imaginar que dorme entre o de cartera Cuando llego un municipal Diciéndome Pero chaval ¿Qué haces me andote en la acera? Ella trajo 5 segundos En decirle a la policía Ni siquiera lo conozco Exactamente lo mismo Que tarde yo guardar mi china Disimulando en su bolso Mi primer beso fue Algo contradictorio Es verdad hubo placer Y un dolor de mil demonios Hoy yo jamás pensé Que dolería tanto la primera vez Que quedas más caliente Que el tipo del tibete Y por fin llegó el duro momento De la triste despedida Ella me dio un teléfono para llamarla Y resultó ser yo el restaurante chino Y cuando llame preguntando por Yolanda Y un chino me leyó las clases de arroz frito Empezaron a salir rayos y centellas Encima de mi cabeza como si en una viñeta Viviera triste y desolado con el único consuelo de haberte tocado las narices Cuando tu padre descubrió en tu bolso un sospechoso olor Llegando debajo de sus paríses Al fin de semana siguiente Al fin de semana siguiente cuando nos vimos de frente no quiso ni saludarme Cuando le dije que picares ponen años yo en tu refresco agítame antes de usarme Y así fue como empezó mi andadura en el amor Lo peor es que pasa el tiempo y no he mejorado mucho Sigo siendo aquel niño fracucho Lo que sí es verdad Es que no he vuelto a besar Ni lo volveré a hacer jamás con los ojos cerrados Eso solo para enamorados Que pasen la vida en babiá Me cansé de echarte de menos durmiendo en la misma cama Separados por el hielo De hacer la compra en la farmacia Sonreírle a la desgracia Boxeando con los celos Y es que no puedo estar así Las manecillas del reloj Son el demonio que me tiene hablando solo Soy el capitán de este barco roto Soy el gilipollas que te sabe a poco Soy el corazón bastardo de cupido Que alejas del tuyo con cada latín Yo soy como un satélite orbitando un cuerpo Que siempre se enfrí En el mismo momento Soy tan solo al viento Que ya no despeina el eco de tu voz Me cansé de vender por piezas Nuestro amor que fue tan caro Como si fuera robado Ya me cansé de esconderme en el armario Cuando yo soy el marido Y es que no puedo estar así Las manecillas del reloj Son el demonio que me tiene hablando solo Soy el capitán de este barco roto Soy el gilipollas que te sabe a poco Soy el corazón bastardo de cupido Que alejas del tuyo con cada latín No soy como un satélite orbitando un cuerpo Que siempre se enfrí En el mismo momento Soy tan solo el viento Que ya no despeina el eco de tu voz Sé que soy el tercero en discordia El tonto sin memoria El que no sabe nada de tu vida Sé que soy un barco malherido Tocado y hundido Soy el capitán de este barco roto Soy el gilipollas que te sabe a poco Soy el corazón bastardo de cupido Que alejas del tuyo con cada latín No soy como un satélite orbitando un cuerpo Que siempre se enfrí En el mismo momento Soy tan solo el viento Que ya no despeina el eco de tu voz Sé que soy el tercero en discordia El tonto sin memoria El que no sabe nada de tu vida Sé que soy un barco malherido Tocado y hundido Hundido en el mar profundo Y frío de tus recuerdos Perdido en las curvas peligrosas De tus labios Dolido porque nuestro amor Se muere de sueño Y no sé qué hacer Ni decir para despertarlo Tocado y hundido Tocado y hundido Yo estaba vestido de habanero Tú dijiste adiós con la mirada Mientras que sonaba un tal Romeo En un balcón de la vieja Habana No hay nada más perro que el amor Ven Porque muerdes siempre antes que ladra Me latió tan fuerte el corazón Me dijiste ven desde la barra Y yo te dije Niña te invito a un mojito Tú me dejaste clarito que la cosa no iba así Y fue entonces cuando le pedí a la Virgen De la caridad del cobre Que intercediera por mí De repente Tú cambiaste de semblante Me empezaste a ver galante Yo te dije Y eres mi actriz Fuimos solo dos extraños Y han pasado ya diez años Mi amor propio se quedó en los huesos ¿Qué pasa contigo? Me dijiste Dejó de sonar el tal Romeo Le llegó el turno a Silvio Rodríguez Y al amor de un único color azul Te perdiste por el malecón Yo me hice la señal de la cruz Tú no me dejaste otra lección Y yo te dije Niña te invito a un mojito Tú me dejaste clarito Que la cosa no iba así Y fue entonces cuando le pedí a la Virgen De la caridad del cobre Que intercediera por mí De repente Tú cambiaste de semblante Me empezaste a ver galante Yo te dije Y yo te dije Eres mi actriz Luego por fin bailamos Yo prometí no pisarte Tú eres cien libras de arte Y me empezaste a calor Me volviste Me volviste Me volviste Me morro cavernate Tus labios de chocolate Me invitaron a te caer Y te dije No todas somos iguales Y mis manos ilegales Comenzaron a temblar Fuimos solo dos extraños Y han pasado ya diez años Desde que estamos juntos Porque volví a buscarte Yo te pedí perdón Me hiciste arrodillarme Desde que estamos juntos Mi cielo es de tu boca Y a cinco bajos cero Sigue gestolvando la ropa Desde que estamos juntos Desde que estamos juntos Desde que estamos Desde que estamos Desde que estamos Desde que estamos juntos Arriba esa isla Hoy voy a contar la historia del arrepentido Que viviendo en la memoria se perdió el camino Ese hermano de ese que anda siempre en el futuro Pasa temporadas largas, sordo, ciego y morro Hoy voy a cantarte la canción Del arrepentido Si saltas vive Pero hay que saltar pa' dentro Que no hay parada de metro Que nos lleve a ese lugar Donde los miedos se confunden con la vida Y no hay otra salida que volvernos a encontrar Con el presente El que nos lleva a la puerta pendiente Del más humilde hasta el más influyente El que te dice oye Melén, pórtate bien Vamos por miedo que nos deja el tren Voy a contar la historia del que busca afuera Queriendo encontrar culpables para sus problemas Ese que va a contar la historia del arrepentido Y no sabe que no existe eso que defiende Hoy voy a contar la historia del arrepentido Del arrepentido ¡Vámonos! Si saltas vives Pero hay que saltar pa' dentro Y no hay parada de metro Que nos lleve a ese lugar Donde los miedos se confunden con la vida Y no queda otra salida que volvernos a encontrar Con el presente ¡Vámonos! Donde huyen los fantasmas Se abran las superestaciones Donde todo el mundo baila al ritmo de los corazones Hay donde todos los miedos, Carlos, se desaparecen Donde todas las tristezas se van Cuando melen aparecen Si saltas vives Pero hay que saltar pa' dentro Y no hay parada de metro Que nos lleva a ese lugar Donde los miedos se confunden con la vida Y no queda otra salida que volvernos a encontrar ¡Despierta! Con cada segundo que pasa se cierra una puerta Con cada mirada perdida se muere un paisaje Y en cada segundo que vuelan lo vuelven de ciega Conecta tu cuerpo mediante la mente a la fuente Y mueve hasta lo que no ves porque crees que es inerte Así podrás al fin saber lo que grita el planeta Llevo la hora de que miremos dentro ¡Despierta! 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 Bien envueltos de regalo Y como niños Le arrancamos rápido el papel Al principio No dejamos Ni un segundo de jugar Pero luego Siempre acaba en el desvaz Y entre polvo Y polvo Solo soledad Una y otra vez Saltamos al vacío Esperando ilusionados Que haya red Y le pedimos al tiempo Lo imposible Más que oxide un clavo Pero no la piel Si dejamos De vestirnos de rutina Nuestros besos No podrán envejecer Y bailemos otra vez En la cocina Solo pido Antes de irte Mírame Que momento Suscribite acá 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 O bueno acá Solamente tengo una fotografía Para recordar lo que fue nuestro amor Solo me dejaste cremas en el baño Y nuestro mensaje de contestador Es probable Es probable que te sorprenda Que te escriba Al día siguiente De verte con él No quiero que pienses mal De lo que digo Deja que te cuente Solo como amigo Hace solo un par de meses Vi en el parque una muchacha Lloraba desconsolada Y al preguntar ¿Qué te pasa? Me contó todo es por culpa De un cobarde Que él me llenó de mentiras Y he deshonrado a mi padre Por su culpa Dejé al hombre Que siempre me había amado Abandoné los estudios De a mis amigas De lado Hasta que un día Mi padre dijo Vete Él tenía 35 Yo tenía 17 Y no pienses que es un cuento De la vieja Te lo ruego No le busques moraleja Si te cuento esto Es porque te he querido Por favor pon atención A lo que digo Después seguí viendo La dos o tres citas Creo que porque me recordaba a ti Solamente hablábamos de tonterías Pero no conseguí hacerla reír Porque todavía arrastras esa pena Le pregunté y no me supo contestar Y tras resoplar y de tragar saliva Retomó la historia que empezó aquel día Estoy sola y sin dinero Me ha destrozado la vida De momento me estoy quedando En la casa de una amiga Y bajando el tono me dijo Entre dientes No me puedo ir con mis padres Mientras se tocaba el vientre Cuando le di la noticia Cambió el gesto de su cara Se echó la mano al bolsillo Para sacar una alianza Y con rabia me enseñó Aquella instantánea Este es él con sus dos hijos Y hasta su esposa Melania Y no pienses que es un cuento de la vieja Tu ruego no le moraleja Si te cuento esto es porque te he querido Por favor pon atención a lo que digo Porque ahora viene la parte Que más me cuesta contarte Pues conozco tu mirada Cuando estás enamorada Pero el hombre con el que ayer De la mano paseabas Era el mismo hombre de la fotografía Que ella me enseñó Puede parecer que quiero Que abandones a ese tipo Pero en realidad lo único que quiero Porque yo te sigo amando Eso no cambió Posdata Él te coserá mentiras Yo improvisaré verdades Él brilla solo en tus ojos Los míos Con cara rojos Claros como manantiales Él se acostará en la huida Yo lo haré siempre a tu lado Él despistará tus dudas Con terciopelo espinado Y cuando llegue el final De su verón ansioso Febril Y bisiesto de madre Yo seré el septiembre imprudente Que todo lo barre El que abrace el último rayo Del agosto que ya no respira Seré tu luna nueva Y quiero serlo Lo seré de todas formas Pero aún nos queda verano Donde la luna y las noches Todavía son muy cortas Pues data El último tema de la noche Que está incluido En este gran reportario Busco una causa perdida Llegar a tu corazón Busco una causa perdida Mis lágrimas cantan por mí esta canción Porque tú eres la rosa de espinas Que araña en cualquier estación Porque tú eres la cosa más linda del mundo Y te doy la razón No me quieres mirar Pero miras Un día quieres jugar Y otro no Quieres amarme a escondidas Y yo ya no aguanto Mirando el reloj Yo ya no puedo pasar más Ni un segundo más Compartiendo tu boca Imaginándole a él Contemplar el milagro Mis veces sin ropa Puedes amarme sin más O conformarte con menos Lo que debida será Lo que nos merecemos Un callejón sin salida Y para muestra un botón En este eclipse de luna Me toco la tierra Y a él le toco el sol Porque tú eres la rosa de espinas Que araña en cualquier estación Porque tú eres la cosa más linda Más linda del mundo Y te doy la razón No me quieres mirar Pero miras Un día quieres jugar Y otro no Quieres amarme a escondidas Y yo ya no aguanto Mirando el reloj Yo ya no puedo pasar más Ni un segundo más Compartiendo tu boca Imaginándole Contemplar el milagro Lo que es verte sin ropa Puedes amarme sin más O conformarte con menos Lo que debida será Lo que nos merecemos Muchísimas gracias No me quieres mirar Pero miras Un día quieres jugar Y otro no Quieres amarme a escondidas Y yo ya no aguanto Y yo ya no aguanto Mirando el reloj Yo ya no puedo pasar más Ni un segundo más Compartiendo tu boca Imaginándole Contemplar el milagro Que es verte sin ropa Puedes amarme sin más O conformarte con menos Lo que debida será Lo que nos merecemos Puedes amarme sin más O conformarte con menos Lo que debida será Lo que nos merecemos ¿Cómo puedes ser tan ciego Para no reconocerte Teniéndote de frente Teniéndote de frente Quizás sea mi culpa Y no haya sido Solo mala suerte El no poder tenerte El no poder tenerte Y aquí estoy desesperado Por todos esos besos Que nunca te he dado Esperando mi turno Para defenderme Sentado en el banquillo De los acusados Me quedan tantas lunas Llenas hoy vacías Señoras y señores Estoy mejorado Que hace un enamorado Sin la poesía Y que hace un ciego Cuando de repente ve Vuelve a mí Vuelve a mí Que aunque da tanto amor Si no interpreté las señales No fue culpa mía Pero yo te quería Solo vuelve a mí Todo va a estar mejor Solo con volver a ver Que todo cambiaría Y un ciego Por amor vería Como no te pude ver Si no estás conmigo ¿Qué voy a hacer? Contigo soy débil Y me hago el fuego Soy ciego Y no pude reconocerte Pero siempre me equivoco Y llego tarde Vestido de valiente Cuando yo soy un cobarde De tus besos Me hace falta Me quemo y me arde Recuerdo cada cosa Que perdí esa tarde Cuando me dejaste solo Estuve a mi lado Y ahora estoy solo Sonriendo por fuera Y por dentro lloro Si muero de amor Sé que en otra vida De ti vuelvo Y hoy me enamoro Vuelve a mí Que aún queda tanto amor Si no interpreté las señales No fue culpa mía Pero yo te quería Solo vuelve a mí Todo va a estar mejor Solo con volver a verte Todo cambiaría Porque volvieras a quererme Mi vida daría Y un ciego por amor Vería Qué sorpresa Qué sorpresa Bienvenido Melendi Millones y millones De views para esta canción Qué linda es Es muy bonita Sí ¿A que sí? Muy romántica Y muy bonita 10, 20 y 40 Así es ¿Cuándo vas a estar en México Presentando shows? Porque te disfrutamos En La Voz Kids Pero ya te queremos ver en vivo Nos vamos a presentar en vivo El día 20 en Monterrey El 21 en Guadalajara Y el 22 aquí en Ciudadanos Oye y en La Voz Kids Fascinado ¿no? Pues sí Fascinado con los niños Fascinado con su magia Y con su pureza Y con su naturalidad Son maestros los niños Grandes maestros Deberíamos escucharles un poquito más Eso Eso Pues bienvenido siempre Muchísimas gracias Vuelve a mí Programa ¿Se vale decirlo así? Vuelve a mí Programa ¿Se puede? Tú me dices Que conste Gracias Melendi Bueno es claro Es que ya le queda muy poquito a este Tienes razón Vuelve a mí Vale pues acá nos vemos Qué gustazo tenerte por acá Triunfa Oye y justamente vamos a platicar Conmigo 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 Todo vale Si un pequeño Perpetual Normalmente Pierde el que quiere más Al igual que en una mesa De batear Arriba ¿Cómo olvidaré De este amor me agarra? ¿Cómo olvidaré De estos besos de dudas? Hoy voy a darle Un par de campas De alguna cultura Me borré las unidades Que le han dejado tus recuerdos ¡Arriba ahora sí! Tú subes como la marea Yo bajo como la tensión Mamis como romper Cabetas Lo que para ti te hay de cajón Yo tengo arrugas en el alma Y piedras en el corazón Mis sentimientos van en chanda Y los tuyos Una taza de fe Por favor Es sal y limón Es primero mi marchito Corazón ¡Vámonos! Olvidaré de tu amor me agarra Como olvidaré De estos besos de dudas Hoy voy a darles en el corazón Hoy voy a darles a mi pobre corazón Un par de campas De alguna pintura Que me borré las unidades ¡Ey! Que le han dejado tus recuerdos ¡Arriba Madrid! Tú subes como la marea Yo bajo como la tensión Mamis como romper Cabetas Lo que para ti te hay de cajón Yo tengo arrugas en el alma No piedras en el corazón Mis sentimientos van en chanda Y los tuyos Una taza de fe Para este desnatado corazón Que podamos decir De sangre Y de qué Pasan mis años Olvidado en una jaula Las cuatro razones En las que tú eras el queso Tu tu carrera en el amor Y yo primero de la eso Pa' estudiar el primer beso Que me diste Y ahora te digo Que no tienes corazón Que no me dejas elección Que a nuestra relación Puchiste Querida Barbie De esta relación Ok Corre tu gente Está esperando You and I We were meant to be I feel it in my soul Feel it in my soul Never separated you and me Broken made whole Broken made whole The world that tries to steal our hope Tries to make us numb But our love has overcome And you my dear You are my prize When I look into your eyes Love overflow I'm never letting go I'm never letting go I'm never letting go All my life I give to you Love breakthrough I'm never letting go Never cessation Never cessation Our love grows Ever increasing I won't let you go Hearts of fire Through and through Follow me I'll follow you We will pursue We will pursue Everything together do Tests and trials Love renew Yeah we've made it We've always been proven true We've always been proven true Still the world that tries to steal our hope Tries to make us numb But our love has overcome But our love has overcome And you my dear You are my prize When I look into your eyes Love overflow I'm never letting go All my life I give to you Love breakthrough Love breakthrough I'm never letting go Never cessation Our love grows Ever increasing Never letting go All my life I give to you Love breakthrough I'll never let go I'll never let it go Never cessation Our love grows Ever increasing I won't let it go Never cessation We were made We were made We were made for Each other You and I We were meant to be I feel it in my soul Feel it in my soul Never separated Never separated You and me Never separated You and me Broken made whole Broken made whole Broken made whole The world that tries to steal our hope Tries to make us numb 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 All my life I give to you Love breaks through, I'll never let it go Never ceasing, our love grows Ever increasing, I won't let you go Hearts of fire, through and through Follow me, I'll follow you We will pursue, everything together do Tests and trials, love renew Yeah, we've made it, we've always been proven true We've always been proven true Still the one that tries to steal our hope Tries to make us numb But our love has overcome And you, my dear, you are my prize When I look into your eyes Love overflow, I'll never let it go All my life I give to you Love breaks through, I'll never let it go Never ceasing, our love grows Never increase, never let it go All my life I give to you Love breaks through, I'll never let it go Never ceasing, our love grows Never increasing, I won't let you go We were made, we were made for each other Love breaks through, I'll never let it go Love breaks through, I'll never let it go Love breaks through, I'll never let it go